Hermanas y hermanos, nos hemos propuesto ahora qué hay que hacer si no hay dignidad y soberanía. No se respetan los derechos humanos, los derechos económicos, un saqueo permanente a nuestros recursos naturales, privatización de los servicios básicos, entera el agua. Y ahí nos hemos dado cuenta que el agua es vida misma. ¿Cómo es posible? El agua puede ser un negocio privado. El agua es un servicio público, un derecho humano. ¿Cómo pueden privatizar el agua? Hemos gestado este proyecto político, un proyecto político con principios, con valores, con programa, pero todo pensando en la igualdad y la dignidad de todos bolivianos y de todos bolivianas. para que un partido político que nace de los sectores más humillados, más despreciados, más odiados, que es el movimiento campesino indígena originaria. El 12 de octubre de 1992 dijimos de la resistencia a la toma del poder. Era el compromiso del movimiento indígena de América. Yo diría, perdón, con los hermanos indígenas que están por acá, de Ecuador, de Perú, por lo menos en Bolivia cumplimos con ese mandato. A sus 500 años exactamente, dijimos, de la resistencia a la toma del poder y tomamos en Bolivia, hermanas y hermanos, gracias a la participación de los distintos sectores sociales. Pasaje de nuestra lucha, una parte de nuestra lucha. En el Banco Central de Bolivia estaba la oficina del Fondo Monetario Internacional. Esta oficina del Fondo Monetario Internacional, ¿qué hacía? Lo que hacía es definir políticas económicas, la privatización. El Fondo Monetario Internacional había chantajeado el gobierno de turno para privatizar, porque estaban privatizados, ¿y qué han dicho? ¿Qué habían dicho? Si ustedes privatizan las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, les vamos a dar como 30 o 40 millones de dólares de crédito, no de donación, no de cooperación. Y los gobiernos de turno, para recibir esos casi 40 millones de dólares de crédito, privatizaron refinerías de Santa Cruz y de Cochabamba. Imagínense ese semejante chantaje, condicionamiento, sometimiento. Y para eso estaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Bolivia. La inversión pública en 2005, antes de que llegáramos al gobierno, 600 millones de dólares de inversión pública en Bolivia. Para este año, hermanas y hermanos, ¿cuánto hemos programado, estimado, inversión pública? Más de 6 mil millones de dólares de inversión en Bolivia. Por ejemplo, el tema de las reservas internacionales. El año 2005, ¿cuánto eran las reservas internacionales de los bolivianos? 1.700 millones de dólares. En 180 años, Bolivia solo tenía 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. Y ahora, hermanas y hermanos, ¿cuánto hemos llegado este año? A 14 mil millones de dólares de reservas internacionales. Y en corto tiempo, si desde la fundación de la República hubieran dado el valor agregado a todos nuestros recursos naturales, no hubiera habido saqueo de nuestros recursos naturales, Bolivia hubiera estado cooperando con el mundo e invirtiendo en el exterior y no buscando cooperación ni inversión en Bolivia. Se ha perdido tanto tiempo y en 20 años nos hemos dado cuenta que hay una mala política económica. Esto no es regalo de Evo Morales. Esa es la lucha del pueblo boliviano. ¿Cuál era la lucha importante del pueblo boliviano? Dos temas centrales. Asamblea constituyente para refundar Bolivia y para acabar con todas las políticas de privatización, de saqueo de nuestros recursos naturales o los servicios básicos. Segundo, la nacionalización de los hidrocarburos, del gas y del petróleo. Al margen de otras reivindicaciones, tantas reivindicaciones, que ningún gobierno puede otra vez privatizar o enchegar nuestros recursos naturales a las transnacionales y petroleras. Nunca más el saqueo de los recursos naturales. El segundo tema, sobre los servicios básicos. Y ahí tenemos que debatir bastante con los movimientos sociales europeos. Si los servicios básicos, como agua, luz, teléfono, comunicación, que es lo básico para cualquier ser humano, este servicio básico no puede ser de negocio privado, sino de servicio público. Aprobado por la Constitución, y ahora estamos en la etapa de implementación de estas políticas aprobadas por el pueblo boliviano. Gracias. Gracias.